Mirá, 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 mirá lo que hiciste a cerveza. Para mí es sin espuma, ¿eh? No, no, ¿cómo sin espuma? La espuma es la esencia de la cerveza, es lo que le da vida. La pizza se toma sin espuma, tiene otro sabor. No, no, no entendiste. No, 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 ese sí es con espuma. ¿Me servirás sin espuma, por favor? ¿Otro? ¿Cómo? Sin espuma, sin espuma. La cerveza se toma con espuma. La cerveza auténtica, es sin espuma. ¿Qué decís? La gente que sabe tomar cerveza la toma con espuma. No, 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 no. 40, empate. No. Pará, pará, pará. ¿Con espuma? Sin espuma. ¿Con espuma? La cerveza sin espuma, con espuma, con espuma. Otra vez empate. No. Pará, pará, yo conozco al gordotete. En este momento la paridad es absoluta. Con espuma. Con espuma. Con. Sin. Con. Con. O tu te tomamos cerveza sin espuma. Fernando Tietes, ¿se puede hablar de empate? Efectivamente La Pilsen con espuma Sin espuma Con espuma ¿Y vos cómo la tomás? Con espuma, sin espuma Lo importante es que cada vez que servicio con Pilsen Estás pasándolo bien Alma de Pilsen